¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Somos un nuevo capítulo de Prototype 2. Y bueno, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Bueno, no sé exactamente dónde lo dejamos, pero casi casi. Y vamos a ir a la siguiente misión, que sería la de la G, creo. Y bueno, continuamos. Vamos para allá. Este capítulo lo estoy grabando después del capítulo anterior que vieron. Simplemente por ahorrar tiempo. Y bueno, no sé si ir a la G o a la S. Además, hoy vamos a ser los dos. Hoy vamos a ser los dos. ¿Por qué no? A la S. No sé si ir a la S. Genet, tengo a Roland. Se ocultarán una guarida. ¿Sabes a qué me refiero con guarida? Sí, a un pudo agujero lleno de cosas que quieren matarme justo lo que me apetece. ¿Puedes tomarte esto en serio? Cuanto más tardemos, más probable es que Metser nos descubra. Vale, preferiría no cabrearlo, la verdad. Miedo de víboras. Víboras. A mí la verdad no me dan miedo las víboras. Bueno, no sé. Hubo una vez... Ahorita que lo recuerdo... Lo que prefieres debatirte en vano. Bueno, tú tranquilo. Nos veremos muy pronto, Roland. ¿Y luego qué? ¿Me matarás? ¿Y qué harás después de matarme? Acabaré con esta mierda de la Black Watch. Y luego, mataré a Metser. Ya veo. Aun cuando tengas que matar a miles de personas para conseguirlo... Menudo héroe. Nunca he dicho que fuera un héroe, hijo de perra. Ahora... Bueno, sí. Me recuerdo una vez que iba a mi casa de... De la escuela. Y me pasó así una víbora... Una víbora así por los pies me pasó. Y... Ya. No pasó de ahí. No hice nada. No me hizo nada. Y... La verdad, yo... No sé, no... Ya un... O sea, no... No me dan miedo, la verdad. Los insectos o algo así por el estilo. Nada más como que... Me da... Asco, pues... No miedo. Es más que nada asco por... Por como son y todas... Ay. Ahí está el nido. Lindo copete. ¡Hombre! Genial. He perdido el capullo de Roland. Me he encontrado este monstruo capullo. Ahí tengo algo para absorber que me mejorará. No, ya no lo ha comido. Toma. Ahí tengo un carro. No creo que funcione esto muy bien. Necesito eliminar primero. Está bien que lo estoy ayudando a me disparo. Ok. Ya me hizo nada. ¡Ugh! ¡Ugh! Ok. Tiene poca vida. Tomen toda la cara. Toma. No, cúbrete. Sí. ¡Ugh! ¡No! Y muero. Es que esto está demasiado difícil. Tengo que pensarlo. Tengo que pensarlo. Vamos. Hay tres de las garras y una hidra. Tengo que derrotar primero a los de las garras para que no me estén molestando y acabar al final con la hidra. Pero me servirá mejorar mis habilidades. Así que ¡Hombre! Voy a absorber a este tipo. Toma. Bien, ADN conseguido. Ahora sí. Con lo que digamos. Vamos a intentar acabarla rápido. Aquí, 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 aquí. Dale, dale, dale. Sube, 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 sube. Sube. Aquí, 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 aquí. La tengo. Toma. Sube y desde arriba. Toma. Ahí, dale, dale, dale. Bien, te tengo. Tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí, pero ya. Faltan pocos, faltan estos dos. Maldita. Maldita. A ti, a ti, a ti, a ti. No, no, no. Toma. Tengo que inmovilizar a este. Ahora consumo al otro. Toma. Toma. Bien Lo marco Inmovilizo Ok, ok Inmovilizo No Inmovilizo No Ya me arrastró Nada de inmovilizar mi queda Te voy a destrozar Inmovilizo Sumisión Golpe más De consumo Toma Esa es estrategia Y ahora si Tranquilo malamente Me meto por aquí No pasa nada Adiosito Ahí voy Voy por ti ¿Quién te ha hablado de mí? Callaway Matarme no cambiará nada No Pero va a ser muy divertido Quizá necesites más tiempo Para pensar en esto Ay, ¿en serio? No veo el momento No veo el momento De molerte a palos Con los miembros De este gozo, cabrón Toma Movilizo a este Sumisión Me proteja del otro Ya, ya Mueren todos Este gordo Ya me he hurtado Toma Toma gordo No te sientes bien ¿Verdad gordito? Esa cosa es un terremoto Con patas ¿Cómo? Una caga gordo Toma La mente como Ahora solo queda el gordo Gordeje Toma netro cero Toma netro cero Toma netro cero Tenga, tenga Hombre Uh Me he visto a comer Toma netro Toma netro Toma netro Vamos de choncho Entrégate de una vez Toma netro cero Toma netro cero Muere 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 ¡Hombre! ¡Oh! 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 ¡Están hablando de Roland! ¡Está en uno de los tanques! ¡Lo tengo! ¡Esto me gusta! ¡Tiempo fuera! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ese le voy a asignar aquí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahora sí, Roland! ¡Tiempo fuera 4-2! ¡El oficial herido que encontramos está a salvo en uno de los tanques! ¡Cámbio! ¡Maldito! ¡Quítense! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja! ¡Sé que estás por aquí, cobarde! ¿Crees que me escondo de ti? ¡Sólo espero a que te canses! No esperes... No esperes de pie. ¡Muévete! ¿Cuánto ha presionado? ¡Uuuh! ¡Pff! ¡Oh! ¡Bajar! ¡Bajar! ¡Tome! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hombre este! ¡Y tenemos a un compañero por allá! ¡Ja, ja! ¡Nos estamos pasando putas! ¡El objetivo nos mazaca! ¡Sorillito permiso para rearrumparnos! ¡Cambio! ¡Nigativo 3-3! ¡El soldado infectado es la prioridad! ¡Cambio! ¡Refinido! ¡Llevaos mi báforo aquí! ¡Tranquilamente! ¡Bájate! ¡Bajate! ¡No! ¡Miré enterado! ¡Va, mato, 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 mato! ¡No juegas limpio, ¿verdad? ¡No! ¡Hm! ¡Nah! ¡Como quieras, cabrón! ¡Ja, ja! Yo tengo un tanque Excelente, pero no te devolverá a tu familia Yo me bajo, yo me bajo, ya me busco Ya me busco Buscas, me encuentras Vamos, vamos, ven aquí Ven aquí Ni siquiera has oído nuestro plan Muy pronto sabré todo lo que tú sabes Mira mis nuevos movimientos ¿Dónde estás, Gol? Tú no hablas mucho, ¿verdad? Toma, toma Me elevó Y caída en picada Toma Y caída en picada No juegas limpio Toma 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 No te metas con mi familia Toma 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 Entonces no hay problema Ninguno, señor Mercer Mis líneas de transporte esquivan todas las medidas de seguridad de la Planck Watch Así que todas las reservas de White Light están saliendo de la zona Sí La operación comenzará a tu orden Ok Escudo mejorado ¡Oh! 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 Hora de probar esto ¿Huyo de la alerta o vengo de la alerta o vengo de la alerta? ¡Eh! Buen momento para probar mi nueva arma No, 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 no ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! leadership Otra vez Toma 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 Queda uno Ven aquí Toma Intenta me agarrar Ven acá Toma Y ahora sí me voy Ya me divertí Y huimos de la delta Misión completada Nido de víboras Le revoluciona a nivel 8 Primer Shosho 7 Veamos La salud ya no la podemos mejorar Así que Regeneración No Regeneración Salud obtenida Sí, regeneración ¿Por qué no? Continúa Galloway Roland ha muerto Hombre, ya iba siendo hora No te he visto mover ese culo huesudo tuyo para nada No me hables así A mí nadie me habla así Deberían haberlo hecho antes Hombre La hemos puesto en su lugar Ok, solo queda Por despejar La misión principal La de Jentec Pero pues eso lo voy a dejar Para el siguiente capítulo Así que lo voy a dejar Como ya saben Comenten, suscríbanse Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós